Música Consumenia, señor presidente, compañeros y compañeras diputados, el dictamen que hoy se presenta a discusión de este pleno es el resultado de un intenso trabajo legislativo en donde hemos tratado de preservar lo esencial, la estabilidad económica y financiera en el país a partir de la solvencia de las finanzas públicas, siendo este un requisito indispensable para generar crecimiento. El trabajo legislativo de esta soberanía ha permitido desechar algunas propuestas que afectaban de manera importante a algunos segmentos sensibles de la sociedad. Esta situación impactó en la recaudación proyectada en el proyecto de ley de ingresos del Ejecutivo Federal original por poco más de 55 mil millones de pesos que dejarán de percibirse a causa de las modificaciones realizadas por esta Cámara de Diputados. Sin embargo, esto, más que un obstáculo para el desarrollo nacional, representa una oportunidad que las autoridades tributarias pueden y deben aprovechar para mejorar la utilización de los recursos y hacer más con menos. Esta reducción de los ingresos ha tenido también un impacto sobre el nivel del déficit fiscal, endeudamiento y el precio del petróleo. Variables que, si bien nos han permitido manejar este hueco tributario, también han sido tratadas con responsabilidad y estrategia económica de largo plazo. El aumento del precio del petróleo de 81.85 dólares por barril permitirá no sólo hacer una presupuestación de ingresos a la alza, sino más realista respecto a las condiciones del mercado, provocando con ello que los recursos sean adecuadamente distribuidos desde la ley y no existan excedentes bajo la discrecionalidad del Ejecutivo. De igual forma, la modificación de la estimación del tipo de cambio de 12.6 a 12.9 pesos por dólar nos representa un escenario más real en el mercado cambiario que se proyecta para nuestro país para el siguiente ejercicio fiscal. Por lo que toca a los niveles de endeudamiento, queremos puntualizar que, si bien mantener un balance fiscal es una condición preponderante para procurar una estabilidad macroeconómica y una buena calificación internacional, también es un instrumento estratégico de la política fiscal que debe ser utilizado para generar un efecto contracíclico ante los impactos económicos del sector. Asimismo, en el dictamen se incluye la posibilidad de acceder a un endeudamiento externo de hasta 10 mil millones de dólares, lo cual no implica, y esto es muy importante subrayarlo, un endeudamiento obligado que se refleje en esta ley de ingresos. No se trata de un endeudamiento para cubrir el ejercicio del gasto, sino solamente en caso de que los ingresos tributarios no basten para este propósito. Queremos retomar una importante reforma que aprobamos el día de ayer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para limitar el crecimiento del gasto corriente al 2.5% anual, que es un aspecto, como todos sabemos, que es de alta sensibilidad social y que es un compromiso importante por parte del Gobierno Federal en hacer también su parte para reducir estos volúmenes o niveles de ingreso o de gasto que en los últimos años se han incrementado de manera desordenada, llegando incluso a crecimientos del 10% por ejercicio fiscal. También queremos reiterar que en las enmiendas aprobadas el día de ayer se aseguraron medidas para establecer una política de ingreso-gasto responsable sujeta a la transparencia en la aplicación de los ingresos y el ejercicio del gasto a través de informes más puntuales sobre la evolución de las finanzas públicas, con lo cual se ha otorgado mayores condiciones de eficiencia y efectividad a esta ley de ingresos. La discusión llevada a cabo durante todo este proceso legislativo ha puesto de manifiesta la necesidad de trabajar aún más en el fortalecimiento de los grandes pilares de nuestro aparato tributario, el gasto, la deuda y el patrimonio de la Nación. Por todo ello, diputadas y diputados, actuaremos con responsabilidad, renunciemos a adoptar posiciones irreductibles y de resistencia a escuchar voces discrepantes a nuestro pensamiento. Apoyemos este importante dictamen con nuestro voto a favor, creando un esquema de ingresos públicos congruente con el contexto histórico económico en el que nos encontramos. El proyecto de ley de ingresos de la Federación para este ejercicio, para el ejercicio fiscal, perdón, 2014, es resultado de un trabajo arduo en el que debemos reconocer la apertura y el diálogo democrático comprometido con el que se ha conducido el gobierno del presidente Peña Nieto. Este proyecto es también reflejo de un manejo responsable de las finanzas públicas sustentado en fuentes reales y bien sustentadas de ingresos en nuestra economía. Finalmente, muestra claramente el compromiso del presidente con el cambio a fondo de las estructuras, estructuras que hoy en día en mucho reflejan desigualdad y falta oportunidades para la mayor parte de los mexicanos. Los cambios que han sido promovidos por el Ejecutivo y aprobados a lo largo de esta semana por esta Cámara son muestra de sensibilidad social. Mucho más fácil hubiera sido dejar las cosas como estaban inercialmente. El cambio que promovemos, en el fondo, es una muestra de solidaridad entre todos los mexicanos. Muchas gracias.